Ya. Muy buenas tardes. Con ese ya damos la bienvenida a este miércoles 10 de octubre, como cada día. Gracias, gracias y gracias por estar con nosotros un día más aquí en Onda Algeciras Televisión. Uy, uy, uy. Mirad, por favor, ve más, Aaron, y sal a la gente de Montserrat, por favor, que estoy dándole las gracias a nuestro público. Ahora tú dime, con esos zooms, la gente va a pensar y dice yo, oye, gracias, gracias, tú tienes que darle a la gente por aguantar a tu compañera. Lógico, lógico. Pero bueno, en definitiva, me voy a poner un poquito serio. La que se ha liado, ¿verdad? En la comunidad de las Islas Baleares, con la que ha caído de agua. Seis fallecidos y creo que van ya por 10 o 11 desaparecidos. Esperemos que sus familias puedan encontrarlo rápido y, como no, que no haya tantos daños. En el ámbito local, hoy se ha vivido una pérdida importante a una amiga, a una gran luchadora, que era Isabel Canto. Nos abandona la presidenta del colectivo de banderas rosas, que son los pacientes con cáncer de mamas y familiares. Desde aquí, pues, parte de todo, dando la decisión, un fuerte abrazo para tu familia, para esos seres queridos que dejas en esta tierra, para tus compañeras de banderas rosas, para tus amigos y amigas. Nosotros te recordaremos tal y como eras, una gran mujer, una gran persona y, sobre todo, una luchadora incansable. Has transmitido tu espíritu luchadora a muchas personas que bien lo necesitas. Tu esperanza ha sido nuestra fuerza. Y contigo, pues, no te vas del todo, porque tu forma de ser se queda impregnado en banderas rosas y en los que te conocíamos. Isabel, descansa en paz. Señor y señores, bienvenido al programa de La Esquina. Pues comenzamos, porque todos los días tiene que salir el sol y nosotros tenemos que seguir hacia adelante con ese espíritu. Es más, amiga, esté donde estés, os llevo el polo que tanto te gustaba, esa rosita. Tenemos que hablarles de que hoy, día 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental. Me he puesto aquí una pequeña chulera, porque yo también tengo ahí la cabeza en otro sitio y para no perderme el hilo, os lo voy a leer, ¿vale? Es el objetivo de identificar, prevenir y ofrecer tratamiento a trastornos emocionales de conducta. El esfuerzo por diagnosticar y tratar trastornos de salud mental en edades tempranas reduce el coste financiero en el futuro y evita todo tipo de problemas derivados, como puede ser el suicidio. Por eso se está reivindicando este Día Internacional del Día Mundial de la Salud Mental. Pero tenemos un vídeo. Vamos a enseñarle el vídeo y así se entera un poquito mejor. La verdad es que al principio les cuesta. Les cuesta más que nada porque no están acostumbrados. De alguna manera esto les obliga a salir de su zona de confort. Y claro, todo lo que sea hacer algo nuevo y desconocido, pues les asusta un poco. ¿A quién no? De primeras están un poco tensos. Para muchos es la primera vez que se enfrentan a algo así, así que les da un poco de vergüenza. ¿Miedo o no? Yo creo que más que nada el miedo es a dar el paso, a romper esa, digamos, barrera. Pero una vez se sueltan, es increíble ver cómo todo cambia. Notas cómo empiezan poco a poco a empatizarlos unos con los otros, socializan, interactúan, colaboran. ¿Ves cómo pasan de evitar el contacto físico a abrazarse entre ellos para celebrar un gol, por ejemplo? Es toda una lección de vida. Una experiencia que uno no puede entender hasta que no la vive. Y les muestra que, aunque a veces lo vean todo negro, ser adolescente es solo el principio de todo lo que les queda por vivir. Esto es un regalo. Un regalo maravilloso. Hasta ahora, muchos de mis alumnos no habían tratado nunca con personas con diversidad funcional. Y hacer algo tan sencillo como jugar al fútbol con ellos les abre la mente. Les muestra que hay personas con problemas mucho más grandes que los suyos que afrontan cada día con una sonrisa y que tienen que comerse el mundo, igual que ellos. Pues sí, muchas veces tenemos esos prejuicios. Y son gente, son personas igual que usted. Y que yo. Lo que pasa es que hay personas que tenemos muchos miedos a la hora de afrontar la realidad y el día a día. Y otras personas que tienen miedos mayores. Al fin y al cabo, somos los mismos. Nos podemos discriminar a uno y a otro. Señores y señores, que vamos por el tiempo, ¿no? Montserrat Navarro, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya parece que te has quedado más tranquilita, estás más nerviosa, ¿no? Porque el señor Núñez, no lo veo por aquí, también le tengo que dar las gracias, pero te ha dejado a los mandos de la nave y por poco te estrellas, hija. Buenas tardes. ¿Le da usted el play? A ver si no te voy a estrellar yo. No, ya, 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 yo estoy estrellado. Venga, vámonos con el tiempo, por favor. Esto es lo que nos dice la Agencia Estatal de Metrología, posibilidad de lluvia. Hoy hemos tenido un 70, un 30 y un 60. Mañana, 100%, en lo que es la noche y mañana. Las temperaturas siguen siendo altas para el fin de semana, 27 grados. Dele, continuemos, por favor. Hemos querido sacar un extracto del tiempo por hora en el que en esta madrugada, a partir de las 2 hasta las 6, va a caer bastante agua. Por lo tanto, tengan precaución, un poquito de precaución. Javi Nuñez, como no estará, pues no se va a poder enterar de esto y después dice que nunca se enteran las cosas. Pero son las cosas de nuestro Javi Nuñez. Seguimos. Según la tabla de marea, chubascos débil y nubosidad 72%, precipitaciones 0,6 litros, metros cuadrados por hora, viento hasta 12 kilómetros por hora. ¿Tú qué estás diciendo de mí? Pero vamos a ver, tú que apareces y desapareces por aquí, no lo entiendo. Como el agua aquí. Como el agua aquí. Bueno, ve cuando quiere. Cuando quiere, pero como es levante, pues todavía no ha caído la morta de la gorda. Bueno, ya es poniente, me parece. Ya ha cambiado a poniente, no me fijé, creo que todavía era levante. Pero podemos poner de acuerdo, levante o poniente. A ver, ponme las imágenes anteriores. He llegado tarde. El viento sigue siendo sureste, sigue siendo levante. Pero es sureste, sureste ya es más fácil que llueva, no es levante puro de oliva, no es. Vale, como el aceite. Seguimos, seguimos. Oleaje, ahí vamos a tener olas, o ha habido olas a lo largo de esta media mañana. A partir de las 2 de la tarde, como hemos visto, ha bajado la marea y empieza a subir con el oleaje a partir de las 10. Para coger la tabla. Para coger la tabla. Seguimos. Dos pleamares, dos bajamares. Primera pleamar 4.30 de esta madrugada, segunda a las 16.47 de esta tarde. Dos bajamares a las 10.24 de esta mañana y esta noche a las 22.47. Pero si está lloviendo, yo le aconsejo que nos salga. Según las teorías solunas, es un excelente día para pescar en la vecina. En periodos mayores, actividad muy alta de 3 a 5. ¿Por qué corre tanto? Porque hay que correr, porque hay muchas cosas que contarle en el día de hoy. Y actividad muy alta también de 15, 20, 17, 20. Mientras que en periodos menores, Javi, ¿qué nos encontramos también? En periodos menores, pues, en periodos altos también. Muy alta. Javi, acércate al micro. Muy alta. Muy alta, muy alta. Esta mañana y esta noche, 21.06 a 22.06. Seguimos. La luna, primer día lunar, iluminación al 1%. Como si no hubiera, vamos. Como si no hubiera, vamos. Un poquito. Y es que la luna se encuentra entre la fase luna nueva y cuarto creciente. De tal forma que con las nubes no se ve bien la luna. No se ve, es que no las tapa. Y hoy ha salido el sol a las 8 y 25 y la puesta de sol será a las 19 y 53 minutos. Vamos a enseñarle cómo ha amanecido hoy nuestra ciudad. Solecito, ¿no? Solecito, mira. Imágenes de José Antonio Meléndez. Nuestra cámara. Son buenas, ¿verdad? Bonita, bonita. Bonita y barata. Bonita, bonita y barata. De esa manera es como hoy ha amanecido la ciudad de la Jazeera. Esa nubosidad que hemos estado diciendo anteriormente. ¿Algún que otro claro también no hemos podido encontrar? ¿Un calvo? También, yo me he encontrado algún calvo por ahí, también. Yo que voy por el camino ya de los calvos. Ya me voy a quitar entera la cabeza. ¿No te iba a poner pelo? Es verdad, me voy a poner pelo. A mí no te escucho. ¿No te iba a poner pelo? Me voy a poner pelo, es verdad. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué plano nos acaba de hacer José Antonio Meléndez? Es que es único de la naturaleza, un fenómeno humano. Visto todo esto, les voy a dejar una cosa, un vídeo relajante. Ojalá esto lo hiciéramos con las patatas, pero no. Para cortar las patatas nosotros, a mí desde luego es difícil, pero... Miren, miren. ¡Wow! Mira, 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 mira. Eso para hacer el refrito es rápido. Pero ¿cómo se cortará así el jabón, chiquillo? Se tiene pinta de ser un jabón hecho con una impresora 3D, ¿no? No sé. Yo creo que es una impresora 3D. Es hipnotizante, porque yo me quedo... Mira, mira. La pinta que tiene es una impresora 3D, creo yo. Y lo peor no es esto, lo peor es el dinero que esta mujer se está gastando en comprar bonitos los días, ¿no? Para hacer eso. A lo mejor se lo pasa un poquito por el fuego y se lo come. Mira, mira, mira. El papelada, los ajos, el pimiento, el tomate, ¿no? Esto sería fenómeno. ¡Qué maravilla! Mira, mira. La dos días, gata el jabón entero en dos días. Bueno, hasta ahí, porque es que me quedo ahí... Mira, 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 mira. Eso es relajante para ti. Mira. Que a dormir voy a tener que presentar yo. ¿Qué dice usted, Montserrat? Que es un gustazo. ¿A que sí? Sí. Mira, mira. Bueno, porque tú no has visto la otra parte que se corta un dedo con la cuchilla, ¿no? No, hombre. Ten cuidado. Bueno, venga, vámonos, que nos quedamos hoy anonadados, viendo cómo se corta el jabón de esa forma. Nos vamos a publicidad y se volvemos porque vamos a ir al Salón del Manga, vamos a estar a la ópera del Elixir, vamos a hablarles de la sustitución de los nuevos contenedores y vamos a estar con Pedro Díaz. Ten cuidado que Javi tiene colgada la pistola. Me voy. No, sí, la cogió el gusto, ¿no? Ortho Wales, ¿eh? Venga, vámonos. Ah, mira, ya, que la cogió el gusto. Ortho Wales, ¿no? Yo no lo dije, lo dijo Pedrito. Pedro, Pedro. Pedro fue el que te dijo, Ortho Wales, te dijo. No te lo dijo él, sino Ortho. Yo también le dije dos o tres cositas. Sí, así se ha quedado el pobre, que no tiene pelos. Mira, mira, mira. ¿Qué miro? ¿Qué miro? Ah, mira, así es como se trocea los jabones, ¿verdad, Monsé? Sí. Ah, vale, ahora nos ha hecho el... Mira, 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 mira. Ahora sí lo entendemos. Pero así se corta un dedo, ¿eh? Porque eso... No, pero va en dirección rápida. Claro, ahora sí, eso te me atruco. ¿Qué, Javi? ¿Tú sabes que es un Salón Manga? Salón Manga, donde se concentran numerosos aficionados al mundo del anime, en el que se hace cosplay, se hace ilustraciones, se hace iniciación y charla, en el que Ismael Pinteño hay que darle la enhorabuena por su colaboración. En definitiva, fue un día espectacular el que se vio el fin de semana pasada en Alicira. Vamos a dejarle con unas imágenes. Vamos, vamos a verlas. ¡Hasta el repaso! ¡Gracias! 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 Ahí quedaba, Salón Manga de Alemania del 2018. Esperemos que el año que viene sea más y mejor. Nos vamos ahora hasta el Teatro Municipal de Florida, porque este fin de semana también se vivió una noche de ópera. con la poemia. El discípulo del amor. ¿Vamos a verla, no? ¿Me dices buena? Vámonos hasta allí. ¡Gracias! 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 Enhorabuena a los componentes de esta magnífica obra. Y antes de recibir a Pedro Díaz, nos vamos pues hasta un rincón de nuestra ciudad porque se están sustituyendo los contenedores antiguos de basura por unos nuevos que ya también en algunos casos nos hacía falta, pero nos hacía falta también por el mal uso que que le damos nosotros. Yo no sé si tú te has fijado que muchas veces hay personas y trabajadores que colocan un palito cuando abren el contenedor. Eso que obliga o que hace pues fuerza el mecanismo de subida y por lo tanto el muelle se rompe y ya eso no sube y tanto nos cuesta después tirar basura cuando lo pisamos. Bueno pues ya era hora también de que se sustituyera estos contenedores por unos más modernos y sobre todo nuevos. ¡Gracias! 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 Ahí quedaba, los nuevos contenedores que se están ya colocando en diferentes zonas de nuestra ciudad. Lo único que les pido, como he dicho anteriormente, no nos carmiguemos un mecanismo que nos gusta o le gusta y hay algunas personas que se dedican a poner un palito, abren hasta arriba y lo que hacen es que lo fuerzan y se rompen. Y ya no se puede abrir para abajo. Después las culpas vienen siempre se las hechas las mismas, pero creo que hay que ser un poquito conscientes de cómo se tienen que utilizar también los contenedores y los horarios. Son muy pesados, sé, pero no se puede tirar la basura a las 4 de la tarde. ¡Cambiamos de tema! Tenemos hoy la delegación de Fomento con nosotros concretamente a su mejor técnico del mundo mundial y amigo de esta casa, Pedro Díaz, buenas tardes. Buenas tardes, José. Hombre, y digo el mejor porque es el único que conozco. Soy el único que viene. También es verdad. Encantado, encantado siempre de venir aquí a tu programa y de compartir con la gente que nos ve un ratito. Oye, la polémica de los contenedores. Hay algunos que están destrozados. Vamos a ver, yo tengo que... Lo primero, ¿tú has querido tirar la basura? Yo a partir de las 9. Vale. Entre las 9 y las 11. Vale. Ni antes ni después. Está bien. No, hombre, quiero romper una lanza en favor de esas personas que tú has nombrado que ponen un palito o un tope para que la portezuela del contenedor se quede abierta. Esto tiene un sentido. Tú cuando vas a tirar la basura, tú vas con tu bolsita, pisas en el pie, se levanta la tapa, la tira y punto, y cae. Pero el que va con un carrito de la compra y con un palito en la mano, lo que va es a hurgar en la basura porque son gente necesitada, me imagino, porque si no, a mí no me da por hurgar en una basura. ¿Qué pasa? O sea, que estar con una mano aguantando en la portezuela y con la otra buscando es un poco complicado. ¿Qué hacen? Ponen un tope para que con las dos manos les den más cuartelillos, digamos, a la hora de buscar. Evidentemente es algo que no debe de hacerse, pero, bueno, entroncándolo con el tema empleo, a lo mejor si este hombre tuviera un puesto de trabajo no necesitaría de hurgar en la basura para ver qué saca para su familia, por ejemplo. Y gente que no hurga, que lo he visto yo, gente que es más cómodo poner palito para tirar basura. No, hombre, yo no. Incluso operarios que trabajan en la empresa municipal de limpieza. Bueno, pero me imagino que lo harán momentáneamente mientras recogen y punto. Vamos a dejarlo ahí. Es que se rompe el muelle y cuando se rompe uno pisa. Lo que es una pena que evidentemente no se le dé el uso adecuado al mobiliario urbano, en este caso los contenedores de recogida de basura. Como eso muchas cosas. Bueno, los muebles, los muebles que hay. Claro, y tú te vas a barriadas y ves contenedores que ya no estén en uso. Son contenedores de la era arcaica y sin embargo vas por otras zonas de la gecira, no voy a nombrarlas, donde sí ves contenedores nuevos. Ahí imagino yo que la delegación de limpieza pues tendrás que hacer su... Ahora hemos visto que eran la pelita. Un número para, hombre, equiparar un poco... Y que son más gente. Claro, y cada vez hay más gente y cada vez más residuos. Tenemos que, bueno, que ser un poco más ordenados. Esperemos que... Y más civilizados. Sí, yo que estoy muy con el tema de las horas y que hay una delegación en Algeza que tú llamas y te coges los muebles. Sí, sí, hombre. Lo que pasa es que hay gente que ni llama. Es lo que hay que hacer. Hay gente que ni llama. Pedro, a lo mejor, quién sabe, podemos abrirle o iluminarle los ojos a alguien para esas contrataciones, ¿no? Sí, hombre, ojalá, ¿no? Y además ese es el deseo con el que siempre venimos a compartir contigo estos momentos. Hoy, precisamente, bueno, pues, hace tiempo que no hablábamos de Andalucía, compromiso digital. Estamos en final de año y nos llamaron el otro día porque nos han ofrecido un taller de sensibilización. En este caso son de cuatro horas. Y ya que hemos tenido ya recompuesta de nuevo una aula de informática en el vivero de empresa, hemos creído conveniente, pues, montar este taller y lanzarlo al público para que se apunten. En este caso serían las tecnologías del futuro ya están aquí. Algo que siempre comentamos siempre en este programa, ¿no? ¿Qué es lo que se va a aprender? Pues, valorar las ventajas del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en diferentes facetas de la vida. Nuevas plataformas, servicios y aplicaciones, así como tendencias tecnológicas. Crear flujos prácticos de trabajo, descartar los cambios tecnológicos pasajeros y modas temporales, que de todo hay en Internet y en las nuevas tecnologías. Bueno, en definitiva, en cuatro horas, con un técnico que es el que impartirá el taller de Andalucía Compromiso Digital, pues, se va a encargar de impartir estos temas, ¿no? ¿Cuándo va a ser? Pues, el día 7 de noviembre. O sea, todavía queda tiempo, lo iremos recordando. Prácticamente queda un mes. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiere apuntar? Pues, simplemente ir por la delegación de fomento en Plaza María de Molina o llamando por teléfono y allí, a través nuestra o a través de las orientadoras, pues, directamente apuntarse a este taller, que es, como digo, de cuatro horas. El horario sería de nueve y media a una y media para aquellas personas que tengan que llevar niños al colegio les dé tiempo y luego también que terminen antes de tener que volver a recogerlo, ¿no? Así que, ya saben, las tecnologías del futuro ya están aquí. Me ha recordado una peli, ¿eh? Me ha recordado una peli. Oye, con la anunciada, o con el anunciado, adelante, electoral de Junta Andalucía, ¿es posible que haya creación de empleo? Bueno. Me han preguntado, me dicen, oye, siempre que hay elecciones, ¿es verdad que hay posibilidades de una creación de empleo? Cuando se acercan periodos electorales, periodos de elecciones, evidentemente, pues, los políticos siempre guardan unos paquetes, digamos, de interés. Unas bajo la manga, ¿no? Y los sacan previas a esas elecciones. ¿Para qué? Para que, bueno, para que el ciudadano pues tenga muy reciente las bondades o los aciertos de esos políticos, ¿no? Y los voten. Pero, bueno, en este caso, por ejemplo, ya se había anunciado por parte del Ministerio que iba a haber un nuevo plan de empleo. En este caso, pues, sí, va a haber empleo, contrataciones por el Ayuntamiento, un contrato de seis meses. Ya lo estuvimos diciendo el otro día. Para este plan de empleo, como para cualquier otro plan de empleo, hablamos de planes de empleo, ya no hablamos de cursos ni de talleres de empleo, hablamos de plan de empleo. No hay que hacer ninguna gestión, el ciudadano desempleado no tiene que hacer ninguna gestión específica para eso. No hay que rellenar ninguna solicitud. Simplemente, tener su informe de inscripción actualizado en el Servicio Andaluz de Empleo, lo que mucha gente dice el INE, siguen diciendo el INE. Bueno, poner el Servicio Andaluz de Empleo, tienen que tener actualizada su demanda, tienen que tener todos sus datos, tanto de formación como de experiencia laboral, recogidos en ese informe de inscripción para que lo tengan actualizado. Eso para los mayores de 25 años, es el único requisito. Para los mayores de 30, para los menores de 30, ya hemos dicho y no nos vamos a cansar de repetir hasta la saciedad que aquellos jóvenes que quieran participar en estos planes de empleo, en cualquier curso de formación para desempleados, en cualquier taller o escuela, en este caso escuela-taller, un requisito indispensable para estos jóvenes es que tienen que estar en el fichero de garantía juvenil. Garantía juvenil. Para eso, un trámite administrativo muy sencillo que lo pueden hacer a través de la delegación nuestra, se llegan allí con su carnet de identidad y se les proporciona a través de la delegación y a través de internet una clave, una vez que activen esa clave, ya están dados de alta en ese fichero de garantía juvenil que sin ese requisito nunca lo van a llamar. Mucha gente dice, a mí no me llaman, sobre todo los jóvenes que quieren hacer algo de público, en este caso formación o empleo, y a mí no me llaman. ¿Usted está inscrito en garantía juvenil? No. Pues entonces, es lo primero que tiene que hacer. Por supuesto, tener en alta una demanda de empleo. ¿Hasta qué edad es la garantía juvenil? La garantía juvenil hasta los 29 años. Hasta los 29 años. Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, los tres planes de empleo que va a haber, o el plan de empleo que va a haber, se divide en tres bandas de edad. ¿Pero pertenece a la Junta de Andalucía, gobierno central o local? Eso viene todo, vamos a ver, eso viene todo del gobierno central pasa a la Junta y de la Junta pasa a los años. Vale. Es como las subvenciones. Todo viene de Europa. Lo que pasa es que se canalizan unas a través de los ministerios y otras a través de las autonomías si tienen las transferencias y tienen esas competencias. El dinero viene de Europa y el banco que manda es el Banco Central Europeo, mucho más que el Banco de España, pero bueno, son otros ministerios. vuelvo a recordar los tres grupos de edad para estos planes de empleo. El empleo joven sería para personas comprendidas entre los 18 y los 29 años. Vale. El 30 más, 30 plus, sería para personas comprendidas entre los 30 y 44 años, hasta 44 años. Y hay otro grupo específico para mayores de 45 años. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que las personas que estén en estos grupos de edad solamente van a competir con aquellas que estén en ese grupo, no con los de otro grupo. Antes se competían los menores por un lado y los mayores por otro. Ahora ya hay esta discriminación que favorece el que una persona que a lo mejor lleva tiempo desempleado pues pueda ser llamada para este plan de empleo. Y recuerdo que son alrededor de las 222 plazas, menos que el último plan de empleo, pero bueno, es lo que tenemos y todavía los proyectos no están aprobados. Los proyectos que por parte del ayuntamiento se van a poner en marcha y por los cuales se van a contratar los distintos perfiles profesionales que hagan falta. Pedro, se me vienen a la cabeza varias dudas. Por ejemplo, cuando hablamos ha habido una inflación ¿vale? a la afiliación a la seguridad social. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a ver. ¿Eso qué repercusión tiene? Cuando se dice es que ha ascendido el número de afiliados. Claro, el que se afilie la gente a la seguridad social nos beneficia a todos. Hay muchas personas que trabajan y no están afiliadas a la seguridad social. Por ejemplo, ¿nosotros estamos afiliados? Claro, tanto en cuanto que por nosotros se pagan unos seguros sociales mensualmente. Estamos dados de alta en la seguridad social y la empresa en este caso Ayuntamiento de Algeciras paga por nosotros a la seguridad social mensualmente un dinero. El otro día comentábamos que aún habiendo subido el desempleo en 20.000 y pico de personas había subido la afiliación a la seguridad social. ¿Por qué? Es que parece muy contradictorio. Claro, porque son personas que se han dado de alta en la seguridad social que antes no estaban. Las personas que estaban contratadas se han desempleado. Se han vuelto a ser desempleados porque han terminado su contrato y han ido al paro. Pero al mismo tiempo por otro lado en otros sectores ha habido un aumento de afiliación a la seguridad social. Bueno, eso siempre beneficia y sobre todo en estos tiempos que corren en el que bueno, por el tema de las pensiones parece ser que corre bastante peligro en el sentido de bueno, no que corra peligro sino que si no se actúa bien con ese tema la bonanza que hay ahora los jubilados que ahora cobran unas pensiones bastante dignas eso no va a ocurrir en unos años venideros. Hablan los técnicos hablan los expertos no oyen las noticias y hablan de que bueno de que sostener el sistema de pensiones pasa por remodelarlo. Claro, pero se dice que España tiene el mejor sistema de pensiones no sé si es verídico o no es verídico. Aquí lo que pasa es que se utiliza para el computo no se utiliza toda la vida laboral cosa que sí ocurre en otros países eso se está planteando ahora el computar no solamente los últimos siete años los últimos ocho años sino toda tu vida laboral. Bueno, pues tienen que ser los expertos ni tú ni yo somos economistas ni somos expertos en la materia para decir qué es lo que interesa más para que se sostenga para que ese sistema sea sostenible y en beneficio de los jubilados. Bueno, allí escuché yo a un experto decir que tomándose todo el cómputo o sea, computándose toda la vida laboral de un trabajador evidentemente va a disminuir digamos lo que cobre por jubilación no va a tener el nivel que pueden tener los jubilados de ahora pero eso significa que va a ser mucho más sostenible la caja de pensiones ¿por qué? porque bueno no va a haber tanto aporte de dinero no se va a tener que dar tanto dinero a los jubilados eso siempre y cuando bueno ese poder adquisitivo de los jubilados que se pierde se compense por otro lado con mejoras fiscales con mejoras de IVA con bueno pero esos son los expertos nosotros venimos aquí a nuestro cometido y entre nuestro cometido que está el tema de los planes de empleo que ya digo repito los menores de 30 inscritos en garantía juvenil y los mayores de 30 años tienen que hacer nada simplemente tener actualizada su demanda de empleo porque estos chapos para los jubilados que están ahí luchando manifestándose y que muchos ya lo hacían en la época de la dictadura luchando por las libertades y esos mismos que luchaban siendo jóvenes son los que siguen luchando siendo jóvenes pero es que estos mayores no tienen mucho respaldo de la juventud es triste no hay una preocupación y si Dios quiere pues nosotros llegaremos a estar jubilados si tenemos una vida buena pues estaremos jubilados y después diríamos hay que ver la pensión que tenemos que subir o nada y menos cuando los mayores ya estaban reivindicándonos hombre es triste y además yo no me acuerdo ahora mismo en una de las citas que uno siempre bichea por esos mundos alguien decía que jóvenes le interpelaba directamente a los jóvenes jóvenes meteros en política porque como nos metáis se va a hacer igualmente y si no cuentan con vuestra opinión y es así o sea la política se va a seguir haciendo y el joven que no participe ¿tú por qué te crees que yo me he puesto estudiar ciencias políticas? muy bien ¿por qué te crees que yo estoy en la una haciendo eso? muy bien muy bien porque voy a intentar cambiar un montón el saber no ocupa lugar y en este caso bueno si ayuda a mejorar sobre todo el nivel de político que tenemos en España muchísimo mejor vamos yo a mí me queda mucho todavía para terminar la ciencia política pero si es verdad una cosa que me apasiona de siempre tenemos esa esa fortuna y esa cita pues la verdad que a mí personalmente se va a hacer igualmente os metáis o nos metáis los jóvenes se va a hacer igualmente así que hombre yo recuerdo mi juventud y bueno era otra época pero tú eras guerrillero en la todavía vivíamos el franquismo y evidentemente pues aprendimos a participar en lo que pasa que de una manera un poquito menos vistosa ¿por qué? porque no la jugábamos ¿no? y había que correr pero sí, sí entonces hay gente de mi generación que si nos implicábamos y si peleábamos porque estábamos naciendo al mundo y nos tenían muy apretaditos hombre era una presión al fin con poquísima libertad y eso se nota hoy día cuando ves la cultura la civilización o lo civilizada que pueden ser la gente en otros países China para mí el ejemplo China tiene mucho que ver con la educación y la educación tiene mucho que ver con el sistema político de un país entonces aquí con la dictadura evidentemente no no fue muy bien Te iba a hacer otra pregunta pero es que se me ha venido otra encima y ya se me ha ido ah ya lo recuerdo los meses de octubre y noviembre por excelencia son los peores ¿no? Sí hombre son meses después de una temporada y previo a la navideña siempre son meses de desempleo de desesperación para muchas familias pero que bueno es inevitable ¿no? hay empresas que no hay comercios que no sobre todo el sector de la hostelería que mantienen dependiendo de la zona de España donde estén ubicados mantienen cierto nivel todavía de turismo o de venta que les hace que mantengan todavía algunos puestos de trabajo de contratos de verano no hablamos de la plantilla regular sino contratados en verano que han continuado por la benevolencia del tiempo por lo que sea ¿no? Mira octubre todavía está en manga claro entonces pero sí son meses que normalmente cae el empleo lo importante es que bueno que se sigue recuperando la economía bueno que se vaya notando en los niveles más bajos que son los de los consumidores ¿no? Sí al cabo es el poder adquisitivo de cada uno claro para consumir hay que tener y si no se tiene no se puede consumir esto es un ciclo entonces oye si yo tengo puedo salir a la calle a tomarme mis chapas a comer a comprar que eso a su vez genera dinero a los establecimientos que a su vez pueden ir evidentemente y muchas veces nos quedamos esperando que nos llueve un puesto de trabajo por cuenta ajena mira el tema del autoempleo el tema del emprendimiento que precisamente para noviembre va a haber el congreso a través del programa EDUCI de congresos de emprendimiento sobre todo de mujeres emprendedoras donde va a haber expositores para que las empresas pongan sus productos bueno hay algo interesantísimo como es por ejemplo a ver si me acuerdo del término porque últimamente con los términos en inglés mientras que tú lo buscas te digo y animo el elevador como es el elevador a ver si me sale lo tengo por aquí lo tengo por ahí ¿no? sí, sí yo les informo también que en lo que es la zona del barrio de la caridad se está abriendo nuevos comercios nuevos autoempleos ahí también me imagino que estáis ustedes detrás con esa línea de empleo de los fondos EDUCI al fin y al cabo y eso es positivo no solamente para la zona de la barriada sino para esa zona en concreto sino para la ciudad de Gran Jazeera además han abierto un par de cafeterías en Emilio Castelar una de ellas del amigo el fotógrafo se me ha ido el marido Charo de Rosario fotógrafo de bodas se me ha ido se me ha ido Tony Mere la cafetería de Tony Mere Castelar y es espectacular el sitio el enclave y lo cultivo porque ahí también se recita muchas veces algún que otro libro pero a lo que iba se está invirtiendo en ese autoempleo se están reconvirtiendo personas que por ejemplo Tony siempre ha sido un magnífico fotógrafo de la ciudad y se ha abierto a otro campo y fomentar fomentar el tema de ayudar al emprendimiento en este caso una de las actividades que va a haber en este congreso por ejemplo es el término en inglés elevator pitch lo he tenido que buscar y informarme ¿sabes? esto se lo inventaron elevator, ascensor y discurso pit es discurso discurso es el tiempo que tarda el ascensor en el piso bajo al alto tienes ese tiempo de dos minutos para tú discursar tu negocio transmitir bueno exactamente entonces una presentación rápida digamos bueno pues va a haber una persona un técnico un coach que se va a encargar de enseñar a personas que tengan empresa o que tengan idea o que tengan proyecto hacer discursos rápidos sobre su proyecto sobre su idea es una de las actividades que se va a ver en este congreso que todo aquel que quiera participar está abierto a todo el mundo nada más que tiene que contactar con la delegación de fomento los compañeros del equipo EDUCI y les informan los inscriben y a participar o sea que fíjate tú son muchísimas cosas las que se intentan se intentan poner por delante al ciudadano esperemos que se aprovechen ¿no? Pedro tenemos que ir rápido y ligero tenemos que darle la buena nueva a los amigos que nos están viendo porque tenemos ofertitas calentitas que acaban de salir del horno de fomento Pedro Díaz porque la verdad esto es un desahogo para todos hay algunas de InfoYo que son las que te he dado a ti yo tengo otras y un par de ellas de la oficina virtual de empleo empiezo si quieres con la de oficina virtual de empleo que recuerdo que es el portal que usa el servicio andaluz de empleo para sus ofertas y en este caso operadores grabadores de datos en ordenador una de las profesiones muy actuales ¿no? es una oferta de la oficina de empleo de docente para cursos de informática correspondiente al certificado de profesionalidad operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos es el nuevo sistema que hay de formación en este caso los certificados de profesionalidad ¿qué tienen que cumplir? pues cumplir los requisitos de formadores estos requisitos están publicados en la web del SEPE en el apartado de especialidades formativas en este caso pues tienen que acreditar la competencia docente requerida o bien disponen del formador de formadores con el certificado de profesionalidad o el certificado de profesionalidad concreto ¿no? operadores grabadores de datos en ordenador estas son ofertas que se identifican perfectamente con un código en el portal de empleo que hemos citado oficina virtual de empleo infoyop buscan cocinero o cocinera con experiencia miscelánea de gustos SL quien está buscando a dicha persona es en Algeciras y los requisitos estudios mínimos formación profesional grado medio hostelería y turismo experiencia mínima de al menos dos años conocimiento necesario cocina higiene disciplina porque una cocina sin disciplina al fin y al cabo ya saben ustedes requisitos mínimos experiencia mínima de dos años y se valorará la titulación en las escuelas de hostelería descripción se necesita cocinero o cocinera en Algeciras con experiencia jornada completa en posibilidad de turno corrido personal a cargo entre 1 y 5 personas número de vacantes 1 el salario aquí ahora mismo no está disponible pero recuerde en el portal de Infoyop buscan cocinero o cocinera para la empresa miscelánea de gusto S.L volvemos a la oficina virtual de empleo y en este caso están buscando monitores de servicios a la comunidad es una oferta de empleo que en el que precisa profesor de práctica para el desarrollo de enseñanzas teórico prácticas servicios comunitarios complementarios de los alumnos como consecuencia de las actividades docentes supervisan y realizan tareas de exploración o taller con fines educativos mantienen y conservan los medios instrumentos maquinaria y utensilios en la enseñanza el nivel formativo pues en este caso según lo establecido en el convenio colectivo del personal de la Junta de Andalucía recuerdo monitores de servicio a la comunidad una oferta de la oficina virtual de empleo ¿te ha quedado ahí? si no ah bueno viene el salario también salario desde 1500 euros cambiamos de portal nos vamos a hasta InfoJob de nuevo dependiente en Burger King Algeciras Burger King Spain sl.u Algeciras pues está buscando a un dependiente requisitos estudios mínimos sin estudios experiencia mínima no requerida requisitos mínimos sería residencia en zona cercana al centro de trabajo educación secundaria obligatoria la ESO orientación al cliente capacidad para el trabajo en equipo la descripción las funciones al fin y al cabo atención al cliente cocinado el producto para su venta hamburguesas patatas nuggets etc. reposición de mercancía limpieza del local se ofrece contrato inicial de tres meses con posibilidad de estabilidad jornada de 15 20 o 25 horas posibilidad de horas complementarias hasta llegar las 24 32 o 40 horas semanales según contrato incorporación inmediata posibilidad de desarrollo crecimiento profesional salario según convenio número de vacantes 2 el salario que ahora mismo no nos aparece recuerden dependiente o dependiente en Burger King Algeciras seguimos con el portal InfoJoy leo la penúltima en este caso están buscando fisioterapeuta en una clínica BBT Clínic Sociedad Limitada aquí en Algeciras los requisitos pues tiene que tener una diplomatura en fisioterapia y una experiencia mínima que en este caso no se requiere se precisa fisioterapeuta para cubrir plaza vacante en horario de tarde de 3 a 9 contrato indefinido y condiciones según convenio colectivo una plaza de terapeuta para una clínica aquí en Algeciras y la última que les ofrecemos en este horno llamado InfoJop están buscando maestros o maestras de inglés naturalenglishacademy.com en San Roque busca maestros o maestras requisitos estudios mínimo grado en educación infantil experiencia mínima no requerida descripción buscamos a una maestra de infantil con nivel alto de inglés mínimo B2 se valorará experiencia previa número vacantes uno recuerde en naturalenglishacademy.com están buscando maestros o maestras en inglés ya está bueno ya hemos leído las ofertitas esperemos que alguna sea recogida al vuelo y les vaya bien esperemos que así sea Pedro antes de irnos a publicidad necesito que me digas una frase una cita una reflexión pues sí en este caso dice lo siguiente el que no quiso cuando pudo no podrá cuando quiera atentamente la oportunidad muchas veces buscamos una oportunidad y la tenemos delante y nos la vemos Pedro hasta el próximo miércoles hasta el miércoles gracias señoras y señores un alto en el camino y volvemos porque el pavo pavito pavo ya está por ahí un alto en el camino hasta el próximo miércoles hasta el próximo miércoles llegamos a la recta final martes de carnaval en vivo y en directo para todos los públicos desde Troya desde casa Troya límpiate todavía te dejo aquí un poquito tengo aquí un poquito de mojama de aceitito aceitito úsame como unas almendritas para que no se te quede pegada así detrás de los dientes con tu cruz campo fresquita ¿cómo te fue la experiencia? muy buena muy bien la verdad que estuvo muy bien aparte los contertulios eran personas que te ayudaban a ello después nuestro Domingo Turrillo es nuestro dios momo perpetuo que está sembrado eso hay que morir con él siempre hay que morir con él y la verdad que fue una hora de programa que estuvo muy bien estuvo muy bien fue un debut muy vamos el que hubiese soñado toda la vida me alegro mucho también me ha ayudado mucho el estar aquí contigo he aprendido mucho de ti no, no, no yo he aprendido de ti que es diferente del carnaval del carnaval pero también estar aquí eso estar delante de una cámara nada pues te lo devoté mucho como en Padawan seguimos por el camino semano el Sancho Bautista conocido internacionalmente como Cote pues ya saben ¿quién nos acompaña en el día de hoy? bueno pues hoy tenemos a tío y sobrino tenemos a Sergio Saavedra y a Mario Saavedra Jr conocido internacionalmente como el muñeco amigos y además lo digo a boca llena amigos buenas tardes buenas tardes amigos ¿cómo estáis? muy bien bien yo he visto ya vuestras redes sociales ¿me dejas hablar o no me dejas hablar? porque yo eso de eso estas cosas las tienes que pensar tú para tu programa vale vale una cosita os he visto ya en las redes sociales el IA con el tema del carnaval ¿no? muy pronto si guille para este bueno pronto no pronto no tú sabes ahora este año el carnaval un poquito más tarde pero las fechas son las mismas de ensayo tenemos que empezar en las mismas fechas siempre porque siempre hay gente con muchos compromisos con muchos trabajos etcétera etcétera y se te van acumulando los días y al fin y al cabo va justito de tiempo la navidad sobre todo son 10 días 10 días de ensayo de navidad no tienes más que si cenas de empresa que si yo no puedo porque no sé qué me estoy de vacaciones y entonces el mes de la navidad perdido y yo lo veo bien de tiempo todo el churico está apagado pero pero de cenas de empresa hay eso sí está claro ¿no? Fernando ¿qué ibas a decir antes? hombre que esté que un poco informa ¿sabes que nos dejó la semana pasada real? no sé cómo es verdad no te lo he dicho fue el que nos dejó real tú fuiste ¿no? yo fui el que se estaba andando bueno que estoy andando es que yo creo que él le quiere hacer la competencia a Miguelete y a Pepe Rebolo y a Pepe Rebolo es curioso es curioso que estuve escuchando a los molinos te va a quedar con orejas y narinas que te revolta que tú lo pintas de verde y es re ya no se puede ser más feo ya no se puede ser más feo Pepe es que no puede ser y ahora yo estaba escuchando a los molinos y total estoy allí escuchando y cuando termina el descansito se me viene el manco y me dice Rebolo Pichas ¿cuándo el cuarteto? y yo lo tuve que hacer ahí la corriente y me dice ahí está el auto del cuarteto Ramón que está ahí a veces está ahí vamos para adelante dime eso que tú decías de la puta y le duele la corriente y me miro después en el cuarto de baño en el espejo y digo es verdad me estoy pareciendo a Rebolo ya de aquí también va un poquito ahora voy a la peluquería para ponerme como el pavo ya está directamente son los tuyos fuera ya no me toma más a nadie el pedo tú y yo estamos ya por el mismo camino Mario calladito oye la primera vez que coincidís tío y sobrino no ah lo retrasado creo recordar salimos en el cuarteto ya pero bueno ahí estaba yo un poco más de posturante dije un par de frases pero tampoco es que saliera completo y ya después lo retrasado al año siguiente con el de la reina del zoo al año siguiente sí coincidimos los dos y qué tal la experiencia de su familia porque claro tú esto lo estás viviendo a ti te llega todo el carnaval gracias a tu familia sí claro sobre todo gracias a él mi familia son carnavaleros aficionados al carnaval pero que me metí el veneno fue desde chico entonces la oportunidad de salir con él fue lo retrasado con él ya entero la verdad que me encantó me encantó salir con él compartir hablar con él y ese año al año siguiente me fui con el Córdoba con las maquis primer premio fue buscando fue buscando el partner claro estoy buscando y así que al año siguiente le busco la ruina al año siguiente le busco la ruina por el pavo y un bajillo ¿por qué? ¿por qué? porque el pavo fue a hacer la babocana al falla y no me echó el bajillazo a la de los espías 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 mira estuvo muy bien la serie cosa pues sí pues fue lo de las espías que ahí fue ahora eso sí te voy a decir una cosa la primera vez que veo un grupo sentado en el patio de butacas en el falla fue a lo de los espías chico al cabezazo me senté en la última fila para quitarme del medio el primer bueno hay años peor y años peor bueno pero es experiencia al fin y al cabo no no Mati que al fin y al cabo es experiencia sí hombre cantar en un teatro como el falla pues siempre te gusta ya sea buena o menos buena la verdad y el ratito ese en Fretilla cuando te está vistiendo eso nos pasa todo oye ¿váis ahí a Cádiz con la chiquita? pues mira Fernando en principio el grupo lo hemos estado montando poquito a poco y en verdad que creo que hemos montado un gran grupo un gran grupo de gente muy veterana y gente joven entonces a ver nómbrame gente mira por ejemplo llevamos a a la caja llevamos a Kiko que era caja de de Juana salían los moteros de La Palma las primeras chirigotas que sacó y después del año pasado salió conmigo con con la chirigota que salió yo el año pasado era mi caja Muertos Rises Muertos Rises el bombo es el bombo de la chirigota del BAU que era guitarra ese año hace dos años era guitarra pero sabe tocar bombo y llevar bombo este año un chaval de la línea que viene por eso tú ayer en el programa tuyo estuviste diciendo gente de la línea gente de San Roque gente que hay grupos y yo tengo cuatro componentes de la línea que sí que es un meritazo que viene de la línea a cuatro personas es decir entonces el bombo una persona que sabe tocar el bombo con experiencia ya y después la guitarra tengo yo creo un 2K con la guitarra como es Miguel Heredia Miguel Heredia no se le puede decir es veterano muy veterano sabe que tiene las manos tiene un buen oído y nos está aportando mucha sabienda mucha sabienda y mucho toquecito que hay que meter ¿tú sabías que Miguel Heredia en el año 72 ya salía con ese hígado infantil? sí lo he visto en fotografías los hijos de Joe Claudio y después salieron los mosqueteros de la Piñera sí, sí, sí en fotografías curiosamente las llevó allí las llevó allí y nos estuvimos mirando y otro es Diego Becerra Diego Becerra vuelve Diego con la guitarra vuelve Diego con la guitarra empezó como como un tenor porque tenía al hijo de Joselito conmigo tocando la guitarra pero por temas personales decidió de apartarse del grupo hasta ahí me dijo mira Sergio lo siento encantaría es un grupo de amigos pero tengo un problema personal los estudios también los estudios también no me impedía y se apartó entonces pasó Diego a guitarra y después tengo a Celestino López Rondón que es el director que no va tocando la guitarra no va tocando la guitarra va cantando pero unas malas si tuviese que se le ha salido más veces cantando que tocando la guitarra claro a mí se me viene a la cabeza siempre con la guitarra yo creo que es Ceele Ceele en Sirigota el último año que salió tocando la guitarra las maquis con las maquis verdad que salió con las maquis y con los reyes de Bacho y el año pasado no estaba con la guitarra este año el año pasado con la guitarra este último año también estaba pero Ceele por ejemplo en la comparsa siempre salió adelante adelante la comparsa flamenco desde antes desde Zambra 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 esto punturopa candileja todo eso el anticuario hombre de flamenco Mario ¿qué iba a decir? con la guitarra también fue con la Chirigota del coque que creo que se llamaba España la nueva que cogió el grupo de cine cómico el del coque el pollito y eso también fue autor de Chirigota con la Chirigota con la Chirigota y con lo que has tocado la guitarra con la comparsa yo conmigo por ejemplo en los dormilones iba tocando la guitarra era el curro y contigo que no has salido contigo que no has salido y de segunda y de segunda tengo a dos grandes segundas con uno es Rafael Cabello Rafael Carpintero otro veterano que se puede hablar de él hombre Diego Becerra tiene también currículum Diego Becerra creo que hosta este año hosta este año a Antifaz de Oro tiene tiempo tiene años para eso y Diego Becerra tiene también una trayectoria empezó a emplazar o sea que es una refundación del grupo si pero tened cuenta que te estoy inventando componente de agrupaciones consolidadas en ese tiempo que han vuelto nos hemos reunido un grupo de amigos y la otra segunda que es un segunda joven pero lleva dos años saliendo con la comparsa del Tato que es Javi tipo Fuertote que juega a la petanca que es campeón de Andalucía de petanca y Eresha va pues va muy bien de segunda y yo me he salido de la segunda y me he metido en tenor entonces ya llevamos los dos segundas y la fila de tenores como te he dicho está Cele Eresha va de la línea Jorge que sacaba shirigotas en la línea o sea le puede hacer Octavilla también sí sí claro se le hace Octavilla David Huelva también Nacho y Nacho Nacho Nachete grande fuerte Nacho mi sobrino va también sale Diego que iba del Pulga el año pasado conmigo que es un buen tenor un tío que va muy bien de tenor quien más me falta ah el hijo de 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 Manolo Camacho no el hijo de Rafael Cabello ah sí el hijo de Rafael Cabello también se llama Rafael también se llama Dani Adri sale padre e hijo que bien canta bien canta un tenor limpio normalito le hemos dado la oportunidad que se incorpora al grupo y hijo uno más y quién está escribiendo usted la autoría de música la lleva Celestino la afinación la lleva Celestino y en letra la llevo yo porque Celestino también está aportando la base ahora mismo de empezar lo que es el paso doble matriz lo que el cumple hizo lo está llamando el resto del repertorio por parte mía Mario y tú qué piensas de todo esto tú cómo lo ves hombre a mí yo soy cantado la verdad porque es un grupo que tiene la expectativa de llegar a donde sea o sea con materia de hombre todo el que sale en carnaval sale para meterse en una final a mí que no me cuenta de historia y la verdad que aunque con esa expectativa pero siempre con la tranquilidad que es un grupo como hijos y padres sobrinos tíos amigos de muchos años o sea que un ambiente muy familiar en los ensayos y eso al final se te hace muy ameno en los ensayos que van a ensayar con ganas hay cositas que te puede gustar y sobre todo a gusto se trabaja muy bien ¿dónde estáis ensayando? estamos ensayando en el colegio de Santa Teresa que desde aquí no da las gracias un año más que son ya pues cuatro o cinco años lo que me lleva cediendo el local y así es un placer ¿no? trabajar con un local de ensayo así cómodo la hija de Don Juan Esteban ¿no? la que está allí de directora se llama Xelo ¿no? la directora se llama no me acuerdo no me vi si me he confundido perdóname y muñeco ¿tú este de dónde saliste? yo el muñeco en las tres últimas agrupaciones que intenta salir se la ha cargado se la ha cargado se la ha cargado el córdoba se la ha cargado al compadre del córdoba se la ha cargado el córdoba ya no se ve ni en el facebook no se sabe es verdad yo ya no lo veo ni en el facebook se ve el córdoba se la ha hincado vamos no se le ha que ver mi córdoba que no sale viejo este año ¿con qué saliste tú? yo empecé a salir con monfillo ¿sí? y se la hincó no chiquillo no por poco le faltó poco monfillo tiene una moral más que al collar no se dice no pero la verdad que salí con monfillo empezamos a salir con la chirigota del córdoba el córdoba le salió un trabajo empezó en el líder y tal y cual y no pudimos continuar porque por el tema de trabajo no salimos y empecé con con el monfillo y mi monfillo me dio la oportunidad de salir pero yo en comparsa no me veo porque yo tengo una voz muy fuerte y ¿por qué se ríen esta gente? porque tiene una voz muy fuerte muy fuerte muy desagradable muy desagradable suele salir entonces yo le digo usted no soy para mí yo tengo otra cosita él necesita un grupo más potente por favor no ríais que está hablando muñeco le agradezco mucho a monfillo que me diera la oportunidad lo que pasa que yo yo con él muy bien pasa que claro que no me veían con barça y yo soy más chico de veras claro y al final decidiste salir o no saliste no salí salí con la gallegera de mi tío Juan Pedro con los gorilas y para la calle ya está el año anterior estuve con los torres con los lorres de Arabia y te la carga el grupo entero también salen con los torres menos mal que los que las criaturas dieron el pregón angelito si llega a ver yo también lo que me preguntaste sobre si vamos a Cádiz o no vamos a Cádiz nosotros estamos ensayando en verdad con mucha ilusión estamos yendo a los ensayos nos estamos encontrando 15 personas cada día en los ensayos 15 veces 15 son la comparsa una comparsa pero lo hemos hecho con la exigencia porque el mínimo ¿cuánto es? 8 el mínimo son 7 mínimo en serigota 8 y máximo 12 ah bueno vale serigota mínimo 8 y máximo 12 el comparsa mínimo 10 la serigota sale de 7 a 12 o sea 7 a 12 ¿qué pasa? que el que llega a la una no sale mínimo de 8 bueno mínimo de 8 máximo de 12 la comparsa mínimo de 10 máximo de 15 el cuarteto mínimo de 3 máximo de 5 mal pues queda aclarado el coro mínimo de 20 el coro mucha gente para repartir el coro mucha gente para repartir ahí no ahí no entonces somos 15 ¿por qué lo hago? pues la gente que hemos llamado es un tienes que venir a ensayar si no vienes a ensayar tenemos crucecitas y el que haya faltado más puede ser el que se queda en un concurso sea el que sea sea de Cira sea Cádiz sea lo que sea lo de Cádiz pues si de aquí al mes de 1 de noviembre vemos nosotros estamos en el mes de octubre vemos nosotros que el grupo va avanzado que el grupo va sonando y tenemos un repertorio con cualidades de poder ir allí digno yo digo de pasar a cuartos digno que se pueda escuchar pues decimos pues sí vamos porque nos gustaría de ir incluso hay un componente que le gustaría ir no está descartado todavía pero como todos tenemos tiempo si no iremos a comer si no iremos a comer pescadito allí a la Plaza de las Flores también se puede cantar allí en la misma puerta nada probado no o si no albedo que está cerca de de fletilla y no se come bien también es el freído más antiguo de occidente es horroroso eso tiene eso tiene una humedad en el cristal eso se pone una humedad en el cristal que tú ves un chanquete y cuando lo ves por fuera es un lenguaje tiene grande no veas pero cuando veas el cristal tiene 3D que lo ve de leo y pasa es mentira de cerca y como te cogen 3D de Semana Santa oye ¿cuántas chirigotas hay para este año ya? porque estoy contando está la de la de ellos creo que hay 5 la de ellos está la de está la de Ramón la nueva de Ramón que parece ser que va a montar con su sobrino la de Ramón está la de Chudillo con música de José Lito está la de Chudillo está la de Moyuno Moyuno la de Tini está la mía la de Largo las niñas creo que están ahí ya ya tiene 7 ah pues mira está bien ¿no? sí hombre lo digo por lo que por lo que representa para nuestro concurso y más la infantil dos infantiles te dije el lunes que había dos ah bueno espérate y la que está ah bueno ya está vale bueno espérate la de la de la de este va mi sobrino el Gómez ¿no? la de Ramón López ahí está y espérate y nos faltará el Adri también el de Largo y una octava nos falta la de Juana ah Juana de Juana Juana es verdad Osso Sirigota que bien vamos me refiero bien para el espectador y para los que yo os lo digo yo lo reconozco Osso Sirigota yo era un desconocedor de esto hasta que me puse aquí a hacer el carnaval y en comparsa están las 4 que van a Cádiz que es la de Juana Rizzo Juana Rizzo Dani la del chaval este de los libertadores la de David llevan 4 Monfillo Miguel Monfillo 5 el Tato el Tato el Tato no es Tato el Tato es la comparsa femenina 6 está bien entonces por ahora que lo sepa está la cosa desde que Solida me ha abierto 14 agrupaciones con 14 agrupaciones ya tienes 2 días de concurso tú ahí más las 2 infantiles a mí lo que me duele que una Sirigota o sea que esté que haya 8 Sirigotas falte este año la de los hermanos Torres yo estaba pensando antes en eso en los hermanos Torres un Florida sin hermanos Torres no para mí que Dios me perdone y sin la Sirigotas de la Bajadilla bueno pero la Sirigota de la Bajadilla al fin y al cabo es la misma del Juana pero no no es Sirigota del Juana la misma no es no es lo mismo decir la Sirigota del Juana que la Sirigota de la Bajadilla la Sirigota de la Bajadilla a mi punto de vista ellos han luchado por ese nombre toda su vida yo soy de la Sirigota de la Bajadilla yo soy de la Sirigota yo soy de la Sirigota y tú eres uno de ellos yo te explico a ti y de buenas a primera te explico yo también ellos coyeron ese nombre para ellos eso de decir Sirigota de la Bajadilla había nada más que dos personas que habían salido a la Sirigota de la Bajadilla en un momento determinado pero hubo momentos que hubo muchos componentes a la Sirigota de la Bajadilla ¿a dónde? ¿en esa Sirigota? por ejemplo en la pandilla de la Bajadilla ¿ahí quién iba de la Sirigota de la Bajadilla? el peluca lo vio hace marilloso ¿y para el Metales también? pero el Metales no salió nunca a la Sirigota de la Bajadilla ¿o te lo digo yo? ¿era el director de la Sirigota de Zalacriello? pero pregunto al fin y al cabo todos los que han salido siempre han llevado por la bandera la Sirigota de la Bajadilla yo sí que me presento en el fallo como Sirigota de la Bajadilla Eduardo hablé presentando a Zalac el Sirigota que no llega de la Bajadilla bueno una cosita una cosita rápida y ligera porque nos vamos a quedar sin tiempo al final días de ensayo ¿cuándo lo estás llevando a cabo? una pregunta muy importante que se te ha pasado ¿el qué? ¿cómo se llama la Sirigota? pues mira la Sirigota bueno no, no, no porque el año pasado el año pasado no lo ha jugado por eso yo no le iba a preguntar yo se lo he preguntado con ciencia para que cuando me diga otro vamos a decirte al tipo hoy y no de astronauta vamos a decirte al tipo la Sirigota se va a llamar este año estamos en venta estamos en venta estamos en venta y el porqué y cuando llegue el concurso será no, no, no ya está sabemos que estamos en venta estamos en venta el porqué estamos en venta porque como habemos creo que somos siete que estamos separados pues tenemos que poner a la venta pues toda la casa el piso o en fase de separación la has inventado la vas a empezar ahora vamos, dime a qué quieres que te digas de lo que voy no habéis separado vamos nosotros habemos habemos un montón de gente que estamos separados pues los tuyos los tuyos estamos todos y eso es una ruina entonces lo que puede sacar de su casa lo que puede sacar de su casa entre todo vamos a hacer una junterita medio decente y se llama estamos en venta mira para despedirnos vamos a meter dos vídeos para despedirnos nos vamos a ver el troll y nos comemos lo que ha quedado pero tú crees que ha quedado algo lo que ha quedado yo vi a Juana tragando que era una máquina de la perra Ramón tampoco comía no Ramón no voy a decir que vamos a hacer una cosita para despedir vamos a poner dos vídeos vamos a poner uno del último de Sergio Saavedra vale si te parece a ti bien Muerto Risa Muerto Risa de la final vale la final cualquier tú te quieres paso doble o cumplea paso doble un paso doble venga pues vámonos Muerto Risa final del Florida 2018 Chiricota Sergio Saavedra que Celestino López Rondón eso es yo tengo un amigo chile y botero y guardetero me dijo furiarme un paso doble de corazón que piensa en tantas pedazos Chiricota Chiricota con Celerones que la música suene a Callejones y a Mostrador a Primo aquí tiene la musicita que prometió no es de la niña ni del mentidero y que más va pero tiene la dulzura del barrio de San Isidro el arte y esa gracia en sus acordes de su vecino esa música que cuando la escuchas te hace temblar especial una música especial la de un loco la de un loco por febrero especial con su tarta la talla y la puedes adornar con tus letras cuartetero muchos pensaron que todo no iba a salir de un año más mi Chiricota está aquí muerto de rir ya me vuelvo a presentar en mi teatro que es yo de vero estos momentos no se me olvidan que aquí ya tiene Chiricota en la final del Teatro Florida ahí la Chiricota de Sergio pero nos vamos ahora al 17 un pequeño recuerdo para ti también que lo tenés que tener ¿no muñeco? hombre por Dios y el nombre si que era raro ¿te acuerdas que es la que leíamos? los lores de Arabia al coche antes que me lo rayen o algo de eso era ¿no? los lores de Arabia que van a coger los playeros que se le han olvidado algo ya está los playeros además con camisetas auténticas con medio tamarindo será vamos espectacular venga vámonos 2017 a Chiricota los hermanos Torres este año se cumplirán 29 desde que empezamos vamos a hacer nuestro carnaval bajo el cobrío de las familiares que engrandecía nuestro febrero tan especial pero la calle no vale parar en boca de los perros en boca de los perros en boca de los perros y sin sal ya lo guían a menos luego no quiera ganar un premio eso es puño en todos los mentideros mientras yo mientras yo me hago me hago sorda en esos cuchicheos todas las copas que escribo son pensando en mi pueblo son pensando en mi pueblo entiendo que en el pueblo que es esa fiesta más que afición como algo comercial y ver en ella una fuente de ingreso yo solo veo cantarle a mi ciudad pero por eso no renuncio a nada y si me subo aquí es para concursar no creo que un jurado al puntual se vaya a dejar llevar porque ensayé más o menos si bajan todos los concursos y es mi opinión y le quiere ver color yo lo respeto yo lo respeto pero entiende mi forma que he pensado que siento no hay otra que rendirme a mi florida por carnaval clavando mi bandera este es mi salto y seña este es mi salto y seña pues hasta aquí estos recuerdos muchísimas gracias por acompañarnos mucha mierda y ya pues estará Fernando Lozano Lozano allí un día vacío vacío para bocán os digo llevaron algo para comer porque esto ya lo habéis visto yo ya no voy a ningún sitio donde no me ven de comer yo he cogido un prestigio pego un subidón eso un día llamáis a Manolo del Copo para que haga un catering allí yo le voy a poner un cartuchito de gomilones de gomita de cola cola está bueno me gusta Mario serio y cuando está bajo de azúcar no veas se te viene arriba Mario serio muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros y por seguir haciendo el trabajo que estaría haciendo y para adelante siempre con gente como ustedes siempre de frente siempre de frente que de adelante derecha atrás nosotros nos vemos el lunes otra vez nos vemos Cari te quiero vida mía de mi corazón de mi vida a ver los cartetines de hoy mira hoy cortito es que ahora después me tengo que ir al gimnasio tengo que ir al gimnasio y tengo que ir a bodypan que tiene que ir a ver al carnet pero es que el otro día trae uno de palma Ignacio dice yo tengo miel que te he metido de palma que muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles Ecuador de la Semana mañana ya es un viernes porque ya es viernes festivo así que mañana para nosotros es viernes muchísimas gracias querido público hasta mañana si os quiere adiós 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 Gracias.